¡Hola chicos! Hoy vamos con un escalope de ternera a la milanesa. Un segundo plato estupendo. Por aquí ya tenemos los ingredientes para comenzar, pausar y tomar nota. Lo primero que vamos a hacer es batir el huevo. Mejor dicho, batiremos dos huevos. Los filetes tienen que ser muy finos. En caso de que no lo sean, los podéis golpear y estirar un poquito. Pero estos están muy finitos, muy finitos, que son ideales para hacer la milanesa. Incluso los podemos dejar un rato así en el huevo batido. Vamos a poner el pan rallado y vamos a rallar queso parmesano. Podéis rallarlo en el momento o podéis comprar queso rallado parmesano que ya viene en algún paquetito no muy grande y podéis utilizar la cantidad a vuestro gusto. El pan rallado ya os he puesto la cantidad aproximada que he utilizado para los cuatro filetes. Bueno, esto es muy fácil, es lo que llamamos empanar de toda la vida. Luego, milanesas. Hay de muchos estilos. Y estas milanesas sencillas, pues les podemos poner, yo solamente le he puesto sal y pimienta, pero podéis poner alguna otra hierba aromática que os guste. Vamos a mezclar bien lo que es el pan rallado y el queso. Que nos parece poco queso, le podemos poner más. La pimienta, pues la podéis poner una mezcla de varias pimientas, pimienta negra, pimienta blanca. Yo le he puesto pimienta negra y sal. Porque para mí es suficiente para el filete. Ahora simplemente vamos a pasar el filete que teníamos aquí esperando empapadito en el huevo. Y ahora sí, hay que procurar que se nos quede muy bien, muy bien empanado. Y para ello nos vamos a ayudar presionando para que se nos quede estupendamente el filete. Sobre todo las esquinitas, para que no se despegue al freírlos. Presionamos un poquito, las manos siempre muy limpitas, muy lavaditas. Y lo más importante es eso, presionar para que se empane estupendamente. Bueno, y como esto lo tenemos que hacer con todos, pues simplemente os voy a hacer uno de muestra. Ya veis que hoy lo he puesto a cámara lenta. Bueno, pues simplemente los vamos apartando en un plato. Y así vamos a seguir empanando el resto de los filetes. Ahora hemos puesto aceite de oliva. Si puede ser virgen extra mucho mejor, por lo menos para mi gusto. Y ahora simplemente vamos a freír nuestros filetes. O nuestras milanesas de ternera. Bueno, la ternera ya sabéis que se puede comer menos hecha, que esté más jugosita. Como es muy fino, muy fino los filetes, se puede cocinar muy rápido. Con lo cual esto ya va a ser al gusto de cada uno. Más hechos o menos hechos. Yo en cuanto he visto que se ha dorado un poquito el empanado, los he sacado y ya está. Para que queden jugosos y no se quede muy seca la ternera. Por el motivo de que son muy finitos. Simplemente los he dejado en un papel absorbente. Y ahora ya los tenemos listos para comer. Los podéis acompañar con lo que queráis. A mí me gusta con ensalada. Podéis acompañarlo con patatas fritas o con verduras. Y nada chicos, una receta fácil, rápida. Y nos queda un segundo plato estupendo. Pues nada, espero que os guste. Hasta la próxima receta. Como siempre, gracias por vuestra atención. Chao.